Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es bueno para que uno no se esté tirando del último piso un edificio, ni vaya a cruzar la autopista con los carros andando. Hay una dosis de miedo normal. Pues el exceso de miedo que te paraliza, que te hace perder las oportunidades, es el mano de la desconfianza y la incredulidad. De ese miedo líbrate. Recuerdo una frase que yo dije hace mucho tiempo y que la leí por ahí en un librito. El miedo tocó mi puerta, mandé la fe que abriera y no había nadie. Pero normalmente tememos cosas que nunca van a pasar. Y si Dios está con nosotros, hay una canción muy bella en la Iglesia Católica que dice Si vienes conmigo y aumentas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo. Porque con el Señor no debemos tener miedo. Una frase que Jesús más repetiera, no tengan miedo, porque el miedo te paraliza y te hace imposible alcanzar las cosas que Dios quiere para ti. Así que adelante, valiente, como dice el Señor a José. Sé valiente para obedecer a tu Rey. Atrévete, que Dios está contigo. Dios te bendiga rica y abundantemente.